Buenos días, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación que hayáis acudido a esta convocatoria del Partido Popular en plena, bueno, en la Plaza de las Carmelitas, donde hoy también, bueno, pues tenemos nuestra carpa, aparte de Torre del Mar, para seguir llevando nuestro mensaje y pidiendo el voto a nuestros vecinos. Esta mañana queríamos convocaros para, bueno, para informar un poco a la ciudadanía cuáles serían las primeras medidas que tomaríamos en estos primeros 100 días, en los primeros 100 días de gobierno, que esperamos, bueno, pues en este caso, como saben, ostentar la alcaldía, porque seguimos trabajando con esa pasión y con esa ilusión. En primer lugar, pues un plan de limpieza absolutamente necesario en muchos de los rincones de nuestra tierra, ¿no? Nuestra tierra tiene, pues algunos sitios que están especialmente cuidados y otros que necesitan un mayor cariño y una mayor dedicación. Y eso, además, tenemos que incluirlo, pues en esa revisión del contrato de limpieza, que todavía, que está ya caducado, y que evidentemente tendremos que incluir, porque, bueno, es una necesidad vital. Unido a eso, otra de las cosas será darle al intro con esta exigencia que le hemos hecho al señor alcalde desde el primer momento para convocar esas plazas de policía local tan necesarias para todo nuestro municipio, porque muchas veces es un cuerpo de los más necesarios y de los más necesitados y de los que más se pide por parte de la ciudadanía. Otra de las cosas es iniciar esos trámites para la consecución de los aparcamientos. Tenemos un plan de aparcamiento de 1.055 plazas, dos en Vélez y dos en Torre del Mar, y habrá que ponerlas en marcha inmediata, inmediatamente. Y otro de los temas es el tema de la vivienda, el tema de la vivienda que ahora le ha dado a los socialistas por hablar de las viviendas, cada uno con un embuste más grande, ¿no?, porque además, curiosamente, han tenido ocho años para ponerlos en marcha, y algunas propuestas que hemos hecho desde el Partido Popular, especialmente con el programa de Covivienda y algunos similares, y su callada por respuesta ha sido la tónica. Y ahora, bueno, pues parece que pretenden incluirlo. Y otra cosa muy importante que haremos al llegar a la alcaldía, y es que el mismo lunes, después de la toma de posesión, seré el primer alcalde que pida cita en la subdelegación del Gobierno, en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y en la presidencia de la Diputación Provincial. Porque Belén Málaga necesita colaboración institucional con otras administraciones, para ver de qué manera están todos los temas que tenemos pendientes, todas las grandes obras y todas las grandes infraestructuras que necesitamos, que sin duda han estado también ocho años en el olvido, verlas, planificarlas y hacer ese cronograma necesario, para que desde la colaboración institucional, haciendo todo lo posible, porque desde el Ayuntamiento de Belén Málaga también seamos ágiles, ponerlo en marcha lo antes posible. Y dejo para el final otro de los temas que tanto nos preocupa, que es nuestro centro histórico. Nuestro centro histórico languidece, hay muchos carteles, aunque otros lo vendían de otra manera, pero es verdad que ese Belén se muere, ha calado en la ciudadanía, y nosotros no podemos ser indiferentes a esas necesidades. Y por tanto vamos a trabajar desde el minuto uno también en esa revitalización, en esa rehabilitación, en esa puesta en valor de nuestro centro, que tan necesario es, porque ya no es solo para los residentes que viven allí, que sí, sino para toda la ciudadanía que desde todos los rincones del municipio están viendo cómo no se trabaja en pro de esa imagen unificada, de esa imagen de una gran ciudad, de una ciudad histórica como es Belén Málaga, unido a esa franja litoral que evidentemente nos hace los más fuertes, una de las potencias más grandes de la provincia de Málaga y de toda la comunidad de Andalucía. Por tanto, como digo, los deberes los tenemos en cartera y esperamos que a partir del lunes siguiente a la constitución de la nueva corporación nos pongamos a trabajar y en esos 100 días ya Belén Málaga empieza a sonar de otra manera, no suene a nivel provincial como está sonando ahora como un sitio decadente, sino todo lo contrario, como un sitio lleno de ilusión, de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, para los medianos, para todo el mundo. Sin duda, un lugar magnífico para vivir.